y chicos chicas cómo están hay algo curioso aquí en este episodio dice susana p o v pop p o v me llamo susana marlowe tengo 18 años he tenido a mi edad lo que muchísimas jóvenes quisieran dinero fama viajes reconocimientos expuse al mundo un día mi talento y ese pronto se rindió a mis pies pero así como disfruté de esta magia muy temprano en la vida esta también acabó demasiado pronto soy actriz desde los 15 el teatro es mi vida mi padre fue un renombrado dramaturgo durante tres décadas hasta el día en que falleció de tuberculosis hace cinco años más en el corto tiempo que compartió conmigo su única hija supo instruirme bien en su arte y no le falle acostumbraba a brillar siempre como una abeja reina en el centro del panel llegué alguna vez a creer que podía ser capaz de conseguirlo todo lo que quisiera en la mayor parte de ello no falle pero lo único que no pude encontrar fue un amor verdadero y recíproco de esos que te hacen capaz de realizar o enfrentarte a cualquier cosa en realidad en un principio estando tan enfocada en la cúspide de mi carrera no tenía entre mis planes fundamentales enamorarme así que aunque si me gustaba interpretar ese sentimiento dentro de mis personajes en el montón de obras en que tenía oportunidad de participar no sospechaba que el destino poseedor de otros planes para mí estaba a punto de voltear mi mundo de cabeza el amor por ese entonces me parecía en presumidas cuentas un sueño hermoso pero lejano porque al crecer en medio de libretos y novelas me había creado un ideal del hombre difícil de encontrar que más se asemejaba en personalidad a los héroes de leyenda de almas nobles y fuertes que a los caballeros demasiado elegantes muchas veces hasta afeminados que rodeaban mi círculo social yo a pesar de ser muy joven como todos decían y vivir rodeada de pretendientes ya tenía bien marcada mi decisión de no entregarle mi corazón y por ende mi cuerpo a quien no lo merecía y tampoco cumpliera con mis expectativas considerando tener todo el tiempo del mundo para encontrar el adecuado y no quedarme sola por lo que no me preocupaba el asunto ni me dejaba caer fácilmente en las redes del filtreo con cualquiera que quisiese conquistarme hasta que lo conocí a él y me impactó como nunca lo había hecho a nadie aun cuando no buscaba impresionarme nunca alguien me había gustado tanto nunca nadie ha despertado ese montón de emociones en mí terrence granchester hijo de la diva eleanor baker modelo a seguir de toda joven actriz entró en mi universo con la majestuosidad de un meteoro para transformarlo y hacerlo arder en llamas con su rebeldía y su manera osada de darle cara a la vida no de sublevarse ante nadie me infundió valor para afrontar mis propios problemas y miedos convirtiéndose en un ejemplo en un pilar para mí después de hacerme sentir una timidez que nadie me ocasionara antes de alguna manera conseguí acercármele y forjar con él una bonita amistad que me permitió profundizar un poco en su misterio y asomarme en su interior el cual tenía tanto recelo de abrirle a alguien deslumbrante por donde se viera como una fuente de luz capaz de atraer a una pequeña luciérnaga permití que ingresara en mi corazón al transformarlo en mi mentor y confidente llegando a conversarle de mis temores e inseguridades más profundas así como de mis tristezas y compartirle también mis metas mis sueños y alegrías así sin darme cuenta me fui enamorando cayendo la seducción natural que derrochaba toda su masculinidad y fortaleza sin que siquiera se lo propusiera porque no me parecía esos sujetos que corren detrás de diferentes mujeres aún cuando decía haberse regenerado sino todo un caballero aún con su personalidad seria y esquiva terry era como un enigma de velar y me cautivó por completo volviéndoseme al final como un reto transformándose en una obsesión que poco faltó para que me cegara como una meta para alcanzar porque sabía que era prohibida porque sabía que a diferencia del mío su corazón no era libre por esa causa llevé a hacer cosas que me llevaron a desconocerme sin que me importase al final desvalorizarme y esa forma se fue labrando mi desgracia un haciago día en medio de los ensayos del papel más ansiado de mi vida el que para cualquier actriz es un honor interpretar ocurrió la desgracia que transformó mi existencia recluyéndome a las sombras y este condenado cuarto del hospital recuerdo las luces atenuadas para asemejar la nocturnidad de la escena del encuentro escondido de los amantes que nos encontrábamos interpretando él y yo y que entonces estaba tan hechizada por su interpretación con mi corazón latiendo a rabiar al escucharlo pronunciar cada frase soñando en el fondo con que me las decía de verdad que no le di importancia a un particular ruido encima de nosotros hasta que fue demasiado tarde y la cuerda que sostenía uno de los aparatos de iluminación estuvo a punto de romperse para dejarlo caer encima de mi amor imposible lo siguiente fue una acción desesperada aunque ahora me pongo a pensar que pude evitar el accidente tan solo gritándole para que se apartara y que de seguro él con su agilidad de atleta al oírme habría esquivado la iluminaría a tiempo sin embargo en esos pesarosos instantes no se me pasó nada más por la cabeza que ayudarlo yo misma que arriesgarme como una heroína para salvarlo sin importarme exponer mi propia vida con tal de no dejar que él perdiera la suya unas semanas antes me había armado de valor para decirle que lo amaba pero sé que sólo esa noche en el hospital me lo creyó y ahora que me encuentro aquí imposibilitada de todo imposibilitada de seguir siendo yo misma luego de haber tomado una desgracia que como todos dicen no era para mí me parece todavía no terminar de despertar de una pesadilla sé que nada volverá a ser igual que ya nunca seré la de antes que mis días de gloria concluyeron y que moriré sola porque de esa forma nadie me querrá y principalmente porque él el único al que quiero no me ama porque ahora mismo debe estar con ese alguien a quien desde hace mucho tiempo ya le había entregado su corazón con ese alguien que yo aún sin llegar a conocer comencé a odiar aquello último en conjunto es para mí lo más triste y para no alargar la historia hoy por fin pude entrevistarme con dicho ser ahora estoy sedada y el sueño poco a poco comienza a reclamarme más y no puede evitar rememorar en el transcurso parte de mi vida de mis logros y de mis deseos desde los tiempos en que mi sol interno brillaba con esplendor hasta que se extinguió hasta el día de hoy ella llegó muy temprano por la mañana ni bien se abrió el horario de visitas y aunque ya la había visto durante unos cuantos minutos la noche en que ingresara al hotel donde nos hospedamos con la compañía teatral en chicago buscando a terry su presencia me resultó igual de chocante que entonces la chica con el dulce nombre la bonita sonrisa y el peinado infantil hasta eso me hacía detestarla vino a verme a escondidas de él y guardando el siglo se hizo pasar por amiga mía para que le dejase en pasar a la habitación era astuta sin dudas al igual que yo era implacable pero cuando me lo proponía pude haber ordenado que la sacaran ni bien verla pero preferí conocer primero lo que tuviera que decirme nos quedamos observando entonces fijamente calibrando nuestras fuerzas nuestra de por sí declarada enemistad al querer al mismo objetivo candida pero qué haces aquí expresé con sarcasmo y fastidio sin un asomo de amabilidad en mi proceder para que supiese que no era bienvenida soy candis me corrigió de inmediato y creo que ya nos conocemos cómo estás susana me enteré de que te encontrabas aquí quise pasar a visitarte añadió en voz baja como cuidando lo que profería entonces vienes a burlarte de mí eso es porque como ves no podría estar peor espete a secas abriendo los brazos para que estuviese bien en cuenta la magnitud de mi situación y la respetara ella sin embargo permaneció allí pero no con ganas de pelear como en un principio creyera sino más bien luciendo triste sólo vine a conversar y a saber cómo estás de salud sabes yo soy enfermera comenzó a decirme pero lo interrumpí tajante o ya entiendo entonces vienes a restregarme en la cara tu título no faltaba más no podía creerlo estaba segura que ya estaba al tanto de que no me simpatizaba así como yo misma sabía que tampoco era santo de su devoción y no obstante continuaba en el mismo sitio con su aire misericordioso de misionera queriendo evangelizar a una impia y sospechada que era para el final hacerme sentir mal aunque no puedo negar que me alegraba suponer también que te ría ya debían encontrarse enfrentando problemas referentes a mis circunstancias o de lo contrario no había aparecido allí quería decirte que comprendo que te encuentras atravesando por una situación que parece exoladora pero aunque te resulte difícil creerlo no todo está perdido hay muchas personas que te quieren muchas personas que quieren ayudarte lo acabo de comprobar antes de entrar así como Terry y yo comenzó a argumentarle con cierta timidez consciente de que se estaba tomando atribuciones que se pasaban de la raya sabes actualmente se fabrican prótesis artificiales para reemplazar extremidades inferiores en caso de pérdidas y conozco a los médicos que podrían conseguir unas incomplicaciones es un método cada vez más usado sobre todo en pacientes que vienen de la guerra sólo tendrías que seguir una corta etapa de rehabilitación mientras te habituas a usarla y en corto tiempo estarás caminando de nuevo además por suerte como usamos vestidos largos casi no se notaría podrías continuar con tu vida normal con mi vida normal te das cuenta de lo que estás diciendo no le deje terminar las sandeces absurdas que estaba profiriendo al no tener en realidad idea por lo que pasaba y sabiendo aparte que toda esa bondad en sus frases era sólo un disfraz para no abordar directamente el tema que tanto le preocupaba el perder a terry ante mí jamás volveré a tener mi vida normal mi carrera era todo para mí lo mejor que sabía hacer y ahora estaba perdida nadie contraría a una actriz nadie contrataría una actriz en realidad lisiada todo se acabó tú que sabes de mi sufrimiento si está sana y completa si nunca has pisado la gloria para después perderlo todo en improviso cayendo en un pozo oscuro no me vengas a decir que me entiendes tú te casarás con el hombre que amas y te ama tendrás hijos serás feliz pero jamás volveré a ser la que era antes no volveré a caminar con normalidad me quedaré seca y sola únicamente con mi ingenio porque así nadie me querrá susana ella impresionada intentó acotar algo pero yo levantando una mano le indiqué que se abstuviera porque todavía no había terminado sabes te voy a contar una cosa agregue imitando su modismo para molestarla ayer intenté acabar con todo esto de una vez traté de ponerle fin a lo que me resta de vida saltando en la terraza del edificio tenía todo planeado iba a ser de noche para que las personas abajo de las calles cercanas no notaran tanto mi presencia y no dieran la voz alarma para que me detuvieran había elegido incluso la hora para que concordara con la finalización del estreno de la obra que no pude hacer mía pero lastimosamente mi madre me encontró antes de poderlo llevar a cabo solicitando entonces al personal médico que me administraran calmantes y me recluyeran aquí y pidiéndoles luego inclusive junto a quienes se desempeñara como mi guardaespaldas que custodian la puerta de la habitación para impedirme escapar como si fuese una demente o una rea por lo que supongo que ahora con cargo de conciencia por su severidad intentando compensarme por su accionar te ha permitido ingresar aquí con facilidad creyendo que eres mi amiga sin tener idea de la verdad bien ya me aburrí ahora puedes irte antes de que te demuestre lo profesional que soy en actuación al revelarles a todos quien eres fingiendo que me agrediste fui muy clara en lo que quería expresar pues gracias al cielo se me daba muy bien la elocuencia y al verle a los ojos llorosos por la conmoción supe que había conseguido mi propósito terminar de apagar un poco la alegría que se caracterizaba bajándola de las nubes a la cruel realidad en pero contrario a lo que pensaba no se movió y permaneció estoica porque también tenía algo más que decirme o preguntarme de acuerdo tienes razón al reclamar que no sé nada sobre tu sufrimiento no obstante sí sé que el suicidio no es la mejor manera para librarse de los problemas y tampoco algo para tratar a la ligera comprende Susana que es algo radical de lo que no hay retorno y además si lo haces no solo te destruirás sino también a tu familia lastimarás a las personas que te aman alabrar las lágrimas resbalaban por sus mejillas y aunque bien podía notar que no me interesaban sus consejos o recomendaciones no daba su brazo a torcer Susana escúchame sé que es difícil lo que te está pasando y es normal que tengas desesperanza pero insisto en que no todo está perdido eres un artista de renombre la gente y tus admiradores no te olvidarán con facilidad con tu talento si te esfuerzas podrás retomar tu carrera y demostrarle al mundo que en un accidente no es un pedimento para continuar adelante a pesar de mi progresivo a pesar de mi depresivo e insoportable estado de ánimo y mi nula amabilidad sorprendiéndome se quedó y me alentó no era una mala chica lo reconozco derrochaba a simple vista toda esa frescura y energía que exponía en las cartas que yo algunas veces le escondiera a Terry y le leyera escondidas cualidades por las que la envidiaba aún a pesar de menospreciarla en comparación conmigo sabiendo la poseedora de ese carisma natural que lo había cautivado y que intuía funcionaba además con todos a su alrededor quizá dejándome llevar por ese mal sentimiento decidí mentirle haciéndole creer que había tenido algo con él para mi tormento su novio y no el mío dime la verdad ¿por qué estás aquí? ¿acaso Terry te envió a decirme todo esto? ¿o que trate de convencerme para continuar viviendo así? ¿ya no tenga una razón? le encaré ¿o es que piensas que lo estás perdiendo por mi culpa y eso te preocupa? ¿te preocupa que él lleve en la conciencia al saber que una mujer que lo ama se sacrificó para salvarle y aquello le atormente toda la vida? si es así entonces ¿por qué no estás ahora a su lado consolándolo? Terry no sabe que estoy aquí Candy me respondió bajando la mirada con un asomo repentino de notoria melancolía además ya estoy partiendo para mi ciudad explicó levantando un poco la maleta que llevaba en una mano para hacerla notar como si no hubiese reparado en ello ni bien entrara solo que entonces terminé de corroborar que algo andaba mal entre ellos y que con probabilidad estaban peleados lo que renovó de algún modo mi esperanza aun cuando esta no tenía razón de ser que bien en ese caso te deseo un buen viaje contesté tajante enfocándome en mirar hacia otro lado realmente acomodada de que hubiese atrevido a ir hasta allí a darme sermones de vida como si yo decidiera hacer con la mía le importara o fuese de su inconveniencia ya sin embargo guardó silencio durante unos segundos quizás entendiendo que su osado plan de intentar hablar conmigo había fracasado de manera rotunda y que por ende no iba a lograr realizar tampoco ninguna de sus verdades intenciones la de herirme o de convencerme de olvidarme de Terry por eso al final se atrevió a soltar lo que en el interior lo estaba carcomiendo Susana solo permíteme hacerte una pregunta me pidió ¿por qué lo amas así? ¿acaso ustedes dos tuvieron algo? esa es una interesante cuestión respondí centrando mi atención en el tema podría mencionarte muchas cosas pero me remitiré a decirte que él me dio esperanzas en días oscuros me consoló en mis penas me aconsejó cuando lo necesitaba y se convirtió en mi íntimo amigo ¿necesitas saber más? mencioné mirándola de frente y resaltando aquel último objetivo a propósito para que lo tomara como quisiera porque al final de cuentas no estaba mintiendo solo que la intimidad a la que yo me refería no era la misma en la que ella claramente en ese momento estaba pensando fue como si el corazón se le resquebrajara en un instante y pude verlo con claridad en su mirada donde afloraron de nuevo las ganas de llorar movió la cabeza negativamente ante mi propio interrogante y de allí no volvió a consultar nada más yo solo le torcí los ojos con disgusto deseando que se marchara de una vez está bien ya lo entendí todo había muchos rumores pero al final siempre estuvo claro tal vez por eso dudó tanto en contarme la verdad pronunció entonces en voz baja sé que él vendrá por aquí y luego y que con probabilidad adivinará que antes de irme pase a visitarte si te pregunta por mí por favor dile que no seré una traba en su camino y que he decidido por lo mismo irme muy lejos para enfocarme en mi profesión y superar mis miedos y que espero de corazón que sea feliz aún posiblemente consciente de que yo no le daría ningún recado consiguió levantar la cabeza para encararme enfrentándose a mi desprecio era una chica valiente hay que admitir ya no interferiré en tus caminos por favor ámalo y cuídalo como no pude terminar de hacerlo yo esa fue su despedida después de aquello despacio se retiró insisto en que no me caía bien pero aún así en esos momentos sentí pena y compasión de ella por su propia desolación así como a la vez vergüenza de mí misma por hacerle creer cosas no del todo ciertas remordimiento que no obstante atenúe recordándome que en el amor y en la guerra todo es válido estuve después pues casi la mitad del día pensando en la extraña entrevista y al final el cargo de conciencia al reconocer que me estaba convirtiendo en una persona vil desalmada y amargada me llevó a decidirme ejecutar el plan B que entonces anteriores había resuelto para terminar con mi calvario aconteció luego de tomar una larga siesta cuando en lugar de despertarme tranquila me levanté angustiada incrédula por lo que había acontecido y temerosa de huir que Terry intuir que Terry no se quedaría cruzado de brazos e iría detrás suyo a buscarla que lo perdería para siempre a él mi única razón de vivir un miedo estremecedor me viajó por las venas de solo pensar en lo que me proponía hacer mas no podía dejar que mi depresión continuara volviéndose más grande cada día pues ya no la soportaba más era aquello o enloquecer la desesperanza se apoderó de mí renovando mi oscuro estado de ánimo y sintiéndome lista para realizar mi propósito esperé hasta después que me llevaran la comida cuando sabía que las enfermeras disminuían mi custodia para almorzar ellas también entonces incorporarme en la cama aparte yo aparte las cobijas para sentarme luego en borde e inclinarme a abrir el último cajón de la cómoda que tenía a un lado buscando extraer de la parte más profunda de un frasco un frasco de aspirinas que había conseguido sustraer en un descuido del carrito de enfermería una tarde en que entraran a medicarme y cambiarme las sábanas estaba decidida tenía el frasco en las manos y habiendo regresado a currocarme en la cama estaba a punto de ingerirlo para estaba a punto de abrirlo para ingerir todo su contenido y pasarlo con agua